Eeeh Eeeh Y que? Bienvenidos a un nuevo episodio de camino episodio numero 4 Y lo primero de todo deciros La dificultad sube sola tio Me he metido y he estado en leyenda Vale? Parece que se ajusta a la dificultad A la que juegas en Ultimate Team Vale? Estoy jugando en leyenda En squad battles y aqui directamente se me pone en leyenda Al entrar al camino Estare atento vale? Estare atento al comienzo de cada episodio En poner la dificultad en profesional Porque es que sinceramente no me veo jugando Para ser profesional en este modo Si solo llevo a un jugador, si llevas a todo el equipo Pues igual, pero eeeh Si voy a jugar solo con un jugador no, la verdad Vamos a continuar vale? Seguimos con la historia De Dani Williams y tenemos partido contra el Manchester City Ojo Vale? No hay animacion, no hay nada y soy titular Vale? Ya veis el 11 del Chelsea con Quepa, Zapacosta, Villuiza, Azpilicueta, Marcos Alonso, William Jorginho, Fabri, Bascante, Hazard Y como referencia ofensiva A nosotros, Dani Williams Vamos allá, vamos al partido Teníamos un objetivo con Dani Williams De ganar 6 puntos en 3 partidos de Premier Empatamos el primero Y bueno, pues ahora nos toca ganar Dos Es que nos toca ganar dos Porque no tenemos otra forma de Alcanzar esos 6 puntos Vamos allá, vamos contra el Manchester City No hay animaciones, no hay nada Parece que no Ojo No, no, no hay nada, no No hay nada, jugamos en el Etihad Nada, nada, pues nada Jugamos en el Etihad con Dani Williams Y vamos allá, tío Vamos a por el segundo partido de la Premier League Uff, buenísima la jugada, tío Yo le había dado a la X Para pedirla Pero... Claro, me ha llegado el balón y la he pasado Estoy celebrándolo yo aquí El gol no ha sido mío, ¿no? ¿Se lo han dado en propia al defensa o qué? Ha sido en propia Parece que ha sido en propia, ¿no? Y yo he sido... Claro, yo he sido el último en tocar Y es por eso que he estado celebrándolo yo Vale, pues nada Pues marca... Marcamos Eh... Marca a Fernandinho en propia puerta Y empezamos ganando al City 0-1 al descanso No ha habido muchas ocasiones, la verdad Eh... Está dificultad en profesional Pero aún así está costando bastante Eh... Llevaría un gol, ¿vale? Si me hubiesen dado como gol ese... Ese... Ese gol que ha sido en propia de Fernandinho Pero bueno, no ha sido... No ha sido gol mío Normal que lo hayan dado en propia Y nada, tío Estamos ganando el partido No estoy haciendo un gran partido Ni yo, ni nadie, la verdad Habéis visto No ha habido tiros en toda la primera parte Eh... A ver qué podemos hacer en la segunda, eh Pero me está costando bastante Para ser... Profesional Ojo Menudo balón que le he puesto a Kanté Menudo balón que le he puesto a Kanté, tío Venga, bien, perfecto, tío Lo que no entiendo es que me tenga que venir yo aquí a la banda A poner el centro, la verdad Eso es lo que no termino de comprender Pero bueno Marca Kanté Marca el segundo Y doy una asistencia Ni tan mal ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Claro que sí, tío! Ha llegado a Hazard hasta la línea de fondo Ha puesto el centro Y ahí está Dani Williams llegando desde atrás Con ese cabezazo marcando el tercer gol Tenemos instrucciones Vale, eh... Lo tenemos todo Así que no... No hay nada que hacer Aquí va el partido 0-3 Goleado al Manchester City en el Etihad Con un gol de Fernandinho a propia puerta Provocado por mí Un gol de Kanté Con asistencia mía Y otro gol mío Otro gol de Dani Williams 0-3 Buena victoria en este partido Y mejoramos mucho, ¿no? Con respecto al partido anterior 8-9 de valoración 24 pases ¿Hombre del partido? Pues no lo sé Lo vamos a comprobar ahora Pero él me ha marcado gol Y ha dado una asistencia, oye Soy candidato a ser hombre del partido ¿Me dejará quitar esto algún día? Pues no lo sé Hola EA Sports No me dejará quitarlo, eh Pues es que seguimos esperando Aquí seguimos esperando Celebrando la victoria contra el City Claro que sí Oye, tío ¿Hola? ¿Me dejáis quitar esto? Es que no me deja, tío Vale ¿Ya? ¿Tampoco? Sí, vale Acostado Vale, hemos sido hombres del partido Con 8-9 de valoración Vale, bien El más cercano Azar 8-3 Canté también 8-3 Pues bueno, 0-3 Bien, bien, bien Buena victoria, tío Buena victoria Hombre del partido Danny Williams Gol y asistencia Bien Vale, buen comienzo para este episodio Sin duda Estoy estando aquí con el hombre del partido Danny Williams Eh, pues claro Oh, sí, hermano Estás correcto Quiero decir Pueden bien parkarlo alrededor de mí a este punto ¿Sabes? El hombre del partido The Williams Y que siempre sea así Bueno, no siempre Bueno, no, no No, no Oficialmente Pero, ya sabes Soy siempre el hombre, ¿no? Gracias, Danny No problem Eh, periodista Tenía que decir que no, eh El periodista Madre mía Bueno, aquí está la valoración Aquí está todo Y 77 de media, oye Pues ni tan mal Y además tenemos atributos, tío Vamos a ver esto de los atributos A ver qué podemos poner Porque ya sabes que pusimos esto de definición Molea, estilo de calidad Y ahora habría que mejorar un poco esto del medio, ¿no? Tenemos aquí creador de juego Visión Y tenemos aceleración Vamos a subir aceleración, ¿vale? Vamos a ir por este lado Porque creo No sé si para La precisión de cabeza Hay que subirlo todo O con subir, por ejemplo Fuerza o control de balón Que son estas de aquí Eh, nos bastaría La verdad es que no tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea Esperaremos Vamos a esperar, ¿vale? Porque el tiro lejano Tampoco lo voy a usar mucho Así que Esperaremos para subir potencia y fuerza Y veremos si puedo subirlo de La precisión de cabeza Vale, correcto Vamos a continuar Si tenemos algo O seguimos Sin nada Hombre Meternos aquí Tres partidos seguidos De la Premier con Dani Sin Cinematicus Sin nada Se puede llegar a hacer un poco pesado, eh Espero que Espero que el camino no sea así De momento parece que no, ¿no? Que vas haciendo un poco de cada uno Eh... Y eso como que está bastante bien, ¿no? Me dice de cambiar aquí, ¿no? Oye, teníamos un objetivo aquí De... De ganar seis puntos en los tres primeros partidos de Premier Quiere decir que vamos a jugar tres partidos de Premier Pero me está diciendo aquí Que... Ahora mismo lo recomendado es jugar con Kim Y si lo recomendado es jugar con Kim Vamos a jugar con Kim Vale, de momento hemos acabado con la historia... Bueno, o... Vamos a dejar en pausa, digamos La historia de Dani Williams, ¿vale? Tenemos un partido de la Premier Contra el Tottenham Aquí tenemos un partido de... La Liga Contra la Real Sociedad Eh... Con Alex Y nos toca empezar el capítulo 2 con Kim Que aún no lo habíamos empezado Vamos a ver qué nos cuentan Eso ir avanzando poco a poco Como que... Está bien, ¿no? Porque... Te quitas de jugar tantos partidos seguidos y eso Yo... Yo no lo veo nada mal Ojo Acabamos de pasar de Dani Williams a Kim Hunter Eh... No me vas a poner ninguna cinemática ni nada, tío Tengo que iniciar el capítulo con Kim Algo vas a meter, ¿no? Pues igual no Pues igual no Bueno, aquí tenemos el Twitter de Kim Eh... Sin más Y podemos cambiar... Podemos personalizar a Kim Eh... Venga, vamos a personalizar a Kim, supongo Bueno, mira... Esto... Esto lo veo... Lo veo... Esto bastante secundario, ¿vale? Ya lo haré... Eh... Ya lo haré fuera de cámaras Vamos a continuar Y no me vamos a meter cinemática, ¿no? Si continuo otra vez O si continuo... Si continuo otra vez tenemos partido contra Canadá Con la selección femenina Vale, pues... Correcto Me parece bien No... No... Morgan, Hunter El manager quiere a los dos comenzar a frente Ella está esperando que esto sea el principio de una hermosa partnership Una partnership que produce objetivos No la dejamos, ¿no? ¡Vamos, US! Sí Oye, pues ahí vamos... Eh... Con Alex Morgan, ¿no? Ni tan mal... Ni tan mal, oye... Pues ahí estamos... Joder, 87 ¡Ojo! Y tiene ahí eso... Eso azul, ¿no? Es como... Nuestro compañ... Bueno, nuestra compañera, ¿no? En este caso Eh... Vale... Vale... Es como lo que teníamos con Hunter y Griezmann Eh... En FIFA 18 Vale, vemos la selección estadounidense Que veis que... Un seto increíble, ¿no? Jugadoras de muchísima calidad No sé si es la mejor selección del juego Puede ser Y vamos allá, vamos a ver Ahí va Kim Ahí va Kim Y... Llevo sin jugar un partido de fútbol femenino muchísimo tiempo Apenas he jugado lo que es el fútbol femenino Y sí que sé que es más lento y más técnico Aquí... Tanto en la vida real como aquí en el juego Habrá que... Habrá que adaptarse un poco Ahí vamos, eh Venga, vamos, eh ¿Verdad? Let's go ladies, run hard, fear, nobody Let's go, go Okay We can it, we can it Let's go ladies La miradita esa es Te voy a reventar la pierna en cuanto pueda Esa miradita ha sido De reventarle la pierna en cualquier momento Bueno Clasificación continental Norteamérica O algo así parece que podría significar eso No sé qué quiere decir eso, da igual Es un amistoso, ¿no? Por lo que ha dicho O bueno, no lo ha dicho que estamos clasificados para el mundial Pero no Que esto sea un amistoso Claro, puede que todavía tengamos algunos partidos por jugar Aunque ya estemos clasificados ¿Veis que tiene ahí el parche de campeón del mundo, no? ¿Tiene el parche de campeón del mundo La selección estadounidense? Pues Será el actual campeón del mundo, sinceramente no tengo ni idea Da igual, vamos al partido ¿Vale? Que eso es lo importante Y ya está, tío Ojo Creo que no se puede tirar peor En serio, creo que no se puede tirar peor Madre mía Qué mal tira aquí un tío Uf, remata el primer palo aquí Y va mucho mejor de cabeza que con los pies, eh Buen... Me iba a decir buen tiro No es un buen tiro La jugada no es mala Pero el tiro es lamentable Casi marca Canadá En la última jugada Y en la única llegada que han tenido en toda la primera parte Eh, primera parte en la que hemos llegado Eh, he tirado Y Kim tira fatal Es que Kim tira fatal Eh... Así que la segunda parte Lo que voy a hacer es intentar Pasar balones a Morgan Y que sea Morgan que marque los goles Porque vamos Si tengo que marcar gol con Kim Podemos esperar mucho tiempo Vamos Al palo, tío En serio Teníamos ahí el gol Uf, ha faltado poco para que entrase ese tiro Vale, tengo instrucciones El objetivo de valoración del partido Marca el próximo gol Y gana el partido Pues... Está complicado que marque el próximo gol Con los tiros de bien la que tira Kim Pero bueno Ojo, tío No he ido aquí a poner el balón Ha ido aquí La centrocampista Y llegando desde atrás Ha marcado ahí gol de cabeza, tío 1-0 Estamos ganando el partido Gol al partido Ganamos 1-0 a Canadá Y no ha sido No ha sido un gran partido La verdad Pero es que... No sé Bueno, esa parece que es como nuestro rival o algo No lo sé No sé ni quién era No sé ni quién era, la verdad Pero durante el partido Como que salía un triangulito gris encima suya Me entiendo que era nuestra rival o algo así Nos estaba haciendo un marcaje individual Pero vamos, que le ha servido de poco Porque me he ido cuando he querido A ver, Kim Pues tiene velocidad Y tal No está mal Pero le falta... Le falta tiro Es que le falta tiro Es que menos dos tiros de mierda que ha hecho Rematadora o creadora Yo creo que esto no hay ni que pensarlo Rematadora Si es que no tira bien Tira muy mal 73 el tiro que tiene Hay que subirle... Hay que subirle el tiro Hay que subirle el tiro Pero muchísimo Pierna mala Eh... Supongo que esto es para ponerle a... Cuarta estrella de pierna mala Eh... Estoy intentando quitar No se puede quitar, tío Una vez pones un rasgo No lo puedes quitar Esto sí que no lo sabía Bueno, voy a mejorar A ver Tiro con el exterior Tiro de calidad Le vamos a poner Eh... Vamos a poner goleas Y el tiro con el exterior del pie Se lo vamos a dejar Se lo vamos a dejar De momento sin poner En fin Poco a poco iremos Iremos mejorando esto Pero es que No sé Kim Es que le falta el tiro Le falta el tiro clarísimamente En fin No ha estado mal A ver No ha estado mal el partido Pero podríamos haber marcado Haber marcado un gol con Kim Y podríamos haber ganado Por más goles este partido Contra Canadá En fin Vamos a seguir Y no sé si tendremos ahora otro partido O ya habrá que esperar Al siguiente parón Porque claro No que tiene la selección Y las selecciones pues paran de Eh... Juegan cuando hay parones Eh... Ya tengo vivienda París Dice ahí Kim Hunter De momento seguimos No sé si tendremos otro partido De estos Eh... Con la selección O qué Aquí vemos la pareja de ataque Que estamos de momento con Bueno de momento no Estamos con Alex Morgan No creo que estemos con ninguno más Juega bien con Alex Morgan Para aumentar la valoración De asociación Una valoración de asociación alta Hará crecer el número de seguidores de Kim Y aumentará su valoración De la entrenadora Una valoración de asociación alta También potenciará La mejora de atributos de Kim Permitiéndole progresar más rápidamente Eso es importante Eso es bastante 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 importante Aquí tenemos a nuestra compañera Nuestra pareja de ataque Que es Alex Morgan Eh... Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Pues bien Creo que no hay mucho más que ver Objetivo del equipo Ganar la Copa Mundial Femenina De la FIFA Uy Ya veremos eso Ya veremos eso Vale Pues vámonos al Siguiente partido ¿O qué? No Entrenamiento Vale Pues los entrenamientos Los saltamos Así que volveré Cuando acabe Debe ser j哇 Debe ser bastante competitiva De la Junta Eh... 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 Uh... Hmm... Mm... ¿Cómo está manejando la barrera de lenguaje? ¿Es verdad que ha estado aprendiendo español? Creo que sí, sí. Lo escuchaste aquí primero, chicos. Y, finalmente, ¿qué pasa con los nuevos outfits de equipo? Eh... ¿Qué tiene que ver eso con el público? Bueno, eh... Sorry, tengo que ir. ¿Listo el entrenamiento? ¿Entrenamientos de tiros? Gracias, de verdad. Gracias, por favor. Que sean siempre entrenamientos de tiros porque vayan a tenerla. Kim Hunter se ha salido. Ha estado increíble. Muchas gracias, venga. ¿Vámonos al siguiente partido de selecciones o qué? ¿Animación? ¿Cinemática? ¿Una entrevista otra vez hablándome de Alex? Eh... No, no, no. Parece que estamos en casa. Y no sé si estamos en casa para hacer otro entrenamiento ahora, para preparar un partido. Ojo. No ponía nada cinemática. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Que venimos a visitar a Alex o qué? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. ¡Papá! 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 Kim, eres más grande que pensaba que eres. Cuando Alex no estaba en el aeropuerto, pensaba que me hubiera dicho el día correcto. Así que tengo un cab. Estoy seguro que el hombre me tiró. Probablemente se ve un americano y pensaba que un turista... 106 euros. Sí, bueno... ¿Quién va a pagar por eso? Ven aquí. Hey, nerd. Creo que podríamos obtener la fecha de la próxima semana, después de la entrevista. Quizás podríamos hacerlos ambos al mismo tiempo. ¿Están preguntando las mismas preguntas? Alex, necesitas crear un rapport con la jornalista. Cada respuesta que le damos tiene que sentir como un exclusivo. Este relájante... Alex. 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 Alex, ¿puedes al menos decir hola a tu hija? Kat, estamos intentando finalizar Alex. El hombre no sabía qué pensar. Estaba en el aeropuerto. En un ciudadano. En un ciudadano. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. Sila. Tu hay que escoger tus prioridades. ¿Es es todo esto? No es cierto, Alex. иком de todos ellos estaría aquí si tu carrera Billelaise Más que te encuentras con... ...hangas-on. ¿Vas crees en tu propio hype? Catherine, no creo que... ¿Verdad pensar en lo siguiente que te dices a mí? Vamos, amor. No tengo que mirar a estas personas. Vamos a tener algo para comer. Mamá. La madre ha estado perfecta. Ha estado perfecta, no podría estar mejor. Es como si no reconozco a mi propio hijo. Eso no es lo que esperaba ver cuando me fui a L.A.X. No, no. ¿Por qué no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. I'm... Sorry. I love my dad, but man, he's He's been a real idiot sometimes Great might Now Ojo, ¿qué van a hacer? ¿Pero no me van a enseñar lo que va a hacer con el coche? Tío, quería verlo Tío, me la acaban de liar Entrenando con las chicas en el campo del Real Madrid antes de nuestro amistoso en Europa Gracias hermanito Bueno, eso es gracias hermanito, si no te ha hecho ni caso Bueno, aquí en todo lo tuyo Más entrenamientos, pues nada, pues más entrenamientos Centros quirúrgicos y penalti de precisión o algo así Supongo que será, bueno, será para mejorar penaltis y para mejorar centros Tampoco hay que ser aquí muy listo, ¿no? Mira, pues sí, estamos en el centro del Real Madrid, tío Estamos en... En Valdebebas Vale, pues... Pues venga Vamos a entrenar aquí en la ciudad Real Madrid Centros quirúrgicos, penalti... Centros quirúrgicos Y penalti de precisión Ahí estáis viendo lo que subimos Hombre, subimos algo de tiros, ¿eh? Subimos algo de tiros, pues perfecto Vamos a por ello Vale, nos felicitan ahí por el buen entrenamiento Y continuamos aquí con Kim Vamos a tener un amistoso contra una selección europea Hombre, si estamos en Madrid, igual jugamos contra España, quizá Ni idea, eh, no tengo ni idea, pero... No, pues jugamos contra Italia, pues... Pues no me preguntéis por qué jugamos contra Italia aquí en Madrid Igual no es en Madrid, ¿eh? Igual no tenemos que mover a Italia Y solo estábamos en Madrid de paso Ni idea, jugamos en el Allianz Stadium Jugamos en el Estadio de la Juve Jugamos en... En Italia Simplemente estábamos en Madrid de paso, pues, para ver a... A Alex, ¿no? Que nos ha hecho mucho caso, como habéis visto Vamos al partido, ¿vale? Vamos al partido contra Italia Este sí es amistoso, ¿vale? El de Canadá parece que era el último partido de la fase clasificatoria Mira, aquí está La clasificatoria continental de Norteamérica contra Canadá Y espérate, por lo que estoy viendo ¿Cada personaje tiene sus objetivos o cómo? Sí, sí, cada personaje tiene su objetivo, ¿eh? Porque aquí faltan los objetivos de Dani Ojo, eso no lo sabía, ¿eh? Eso no lo sabía Eso es interesante, tío Muy interesante Vale, pues nada Vamos a jugar contra Italia Vamos a intentar marcar el primer gol de Hunter con la selección En FIFA 19 Y no sé, intentaremos hacer un buen partido Pero tienen que mejorar los tiros, tío Es lo que decía, ¿no? En el primer partido No hemos jugado mal, pero En los tiros va bastante floja Kim A ver si podemos mejorar un poco en este partido ¡Ojo! Ahí está, tío Buen centro desde la banda izquierda El remate de cabeza Que va al palo Y Kim se caza el rechace Y marcamos el primer gol, tío El primer gol con Kim Con la selección estadounidense ¡Dios! Buena asistencia, Morgan, dice Ha habido ahí un rebote y tal Pero... Pero sí, sí, sí Buena asistencia, eh Buenísima Menudo golazo que ha metido Alex Morgan, tío Qué locura Vamos a verlo repetido Porque ha sido golazo, ¿eh? Ha sido golazo ahí con el rebote Se le ha intentado pasar por arriba Ha tocado en la cabeza De la defensora de Italia Ha controlado con la derecha Y de volea ahí con la izquierda Ha metido un golazo ¡Qué flipas! Acaba la primera parte con 0-2 Partido bastante mejor que el anterior Contra Canadá Y vamos a ver si en la segunda parte Queda algún gol más Según el partido ganamos 0-2 a Italia Y nos llevamos Nos llevamos una victoria En este partido amistoso Kim ha hecho un partidazo Y vamos a... A ver Si hay alguna cinemática Seguro que ya Tiene que haber algo contigo Seguro Supongo que con esto Dejaremos por aquí el... De momento la historia de Kim Y nos iremos con... ¿Qué pasa ahí? Con el balón flotando Madre mía los bugs Madre mía los bugs Y esto de que no se pueda pasar No lo entiendo ¿Por qué no se puede quitar esto? Bueno, no lo entiendo Después de esto Imagino que acabará el parón de selecciones Y volveremos con Alex Imagino, ¿no? Hemos hecho, digamos Una vuelta, ¿no? Hemos hecho una vuelta con Alex Dani Y ahora Kim Y supongo que ahora Después de acabar esto con Kim Tendremos que hacer otra vuelta Y no sé si son dos vueltas Para acabar el capítulo 2 Son tres ¿Quién sabe? Ya lo veremos Tenemos cinemática ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada Bueno, un gol y una asistencia Bastante bien La valoración de la asociación Que sube muchísimo Y estamos en... Estamos en el once Y los seguidores han aumentado bastante Han aumentado bastante los seguidores 75 de media, ¿vale? Ha subido de media Es bueno eso Tenemos dos puntos de habilidad Y tenemos aquí robos No me termina de interesar Pero bueno, vamos a meterle robos No queda otra Y después tenemos por aquí Superar trampa de fuera de juego Tenemos aceleración Fuerza Tenemos precisión de cabeza Potencia Tiro lejano Todo eso por el lado de... De rematador Que será el que... El que pongamos más... Más fuerte, sin duda Vamos a continuar Y volvemos a Los Ángeles Seguramente Seguramente... Sí, ¿no? Esto es Los Ángeles, ¿no? Sí o no No lo sé Sí Hola ¿Por qué tarda tanto cargar? Vale, sí Lo que decía Hemos acabado el parado de selecciones Hemos terminado con Kim Y... Lo siguiente recomendado es ir con Alex Pero eso ya lo haremos En el siguiente episodio Tenemos aquí ya... La tabla del Mundial El grupo Tenemos el grupo del Mundial Con Inglaterra, Suecia y Holanda No puedo ver el otro grupo Pues ya lo veremos Ya lo veremos De todas formas el Mundial Supongo que se jugará en verano Se jugará al final de temporada, ¿no? Imagino que sí Que hasta que llegue el Mundial Pues iremos teniendo parones de selecciones Con partidos amistosos En fin, ya lo iremos viendo, ¿vale? En próximos capítulos Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!